El día de la sentencia a Riggs ha llegado. Así es, el día de hoy el juez dictó tres años de prisión en contra de Riggs por el caso de Nat Campos. El juez de control dictó la pena de prisión por el delito de violación en grado de tentativa equiparada contra Nat Campos, caso por el cual fue detenido e ingresado anteriormente al Reclusorio Oriente de Ciudad de México. La propia Nat Campos anunció este 8 de septiembre que el juez llegó al veredicto y al encontrarlo culpable se fijó pena de tres años de prisión. Además ordenó un pago de reparación del daño. El caso trascendió cuando públicamente lo dio a conocer la propia Nat Campos, quien narra en un video como Riggs intentó abusar de ella. La fiscalía investigó los hechos y al encontrar elementos judicializaron la denuncia que terminó con la sentencia en contra del youtuber. Esta mañana Nat Campos dio una conferencia de prensa en conjunto con Alexa Rojo de la Vega tras el anuncio de la sentencia. Este fue el final de un capítulo bastante difícil, bastante doloroso. No pensé que tener una conclusión legal en este caso me fuera a dar tanta validación emocional y estoy muy satisfecha", agregó Nat Campos. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema. Tu opinión es muy importante. ¿Crees realmente que es justificada la sentencia en contra de Riggs? ¿O piensas que deberían de haber dado más años? ¿O cuál es tu opinión acerca del tema? No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!